Se dañaron los semáforos de la avenida Winton Churchill y 27 de febrero, de la Leopoldo Navarro, de la avenida Luperón, de la Ortega y Gasset, de la Núñez de Cáceres, los puntos más críticos. Alguien se lo tiene que explicar a la gente, se lo tienen que explicar al pueblo, porque es el pueblo, es la gente que cogió el tapón del viernes, que te genera daño psicológico, que te genera taquicardia, frustración porque tú quieres llegar a tu casa. Tienen que ponerse serio con este tema. Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a MetroCityBlogs. Bueno, el viernes, señores, hubo un apagón tremendo de los semáforos de la ciudad de Santo Domingo y a mí me apena demasiado y al mismo tiempo a veces hasta me dan ganas de reír un poco. Y le digo esto porque hace dos días nada más subí un video, hablaba justamente preguntándome qué pasó con los semáforos, qué pasó con la licitación de las cámaras. Había dicho Hugo Veras que se instalaron 1.200 semáforos con cámaras. Hugo Veras fue desvinculado del Intran porque supuestamente hubo una irregularidad en la contratación de la empresa. quien instaló el semáforo y después de que se instalaron 1200 semáforos compras y contrataciones anuló la licitación para mí una burla vamos a explicarlo compra y contrataciones es el organismo el ente que fiscaliza las contrataciones públicas los procesos que está bien que está mal entonces esto no es defendiendo gobera esto es la lógica la realidad cuando se somete una licitación hasta que llega al nivel de la adjudicación que es cuando ya se asigna a la empresa gana la empresa que va a llevar a cabo ya sea la obra en este caso la instalación de los semáforos y la cámara antes de llegar al proceso de la adjudicación de decidir qué empresa gana el proceso hay una serie de factores que compra y contrataciones tiene que cumplir fiscalizar revisar que está bien que está mal para cualquier anomalía detenerla antes no después que están instalados los 1200 semáforos y las 1200 cámaras esto es un chiste producto de eso se el contrato quedó suspendido la empresa ya tenía instalado 1200 semáforos los semáforos sigan ahí instalados yo entiendo que esos semáforos esa empresa no se lo va a regalar al estado verdad que algún tipo de confrontación judicial tienen que tener bueno está bien el tema es que el viernes un tema que arrancó desde el jueves según explicó el director general de la djc francisco osoria de la cruz explicó que desde el jueves sus agentes ya ya tuvieron que salir a la calle que no daban abasto porque los semáforos estaban fallando y el viernes colapsaron colapsaron lo apagaron se dañaron no sabemos no sabemos porque yo lo expliqué en el vídeo que subí hace dos o tres días que el nuevo director del intran milton morrison desde que asumió debió decir que encontró en el intran que iba a ser a partir de ahora porque sabemos que el problema que hubo con hubo veras que tuvo que ser apartado entonces cuando tú entra a una institución que hay inconvenientes que está dudosa ciertos procesos que se están aplicando como en este caso los semáforos desde que tú asume tiene que dar una explicación de lo que encontraste y de lo que vas a hacer y cómo lo vas a resolver claro seguramente mañana o en esta semana él va a salir a hablar claro porque tiene que dar la cara porque el viernes la ciudad fue un caos la gente que volvía de su trabajo se quedó estancada por horas en un en un trancón en un congestionamiento un tapón porque no sabemos cómo es que se dañaron los semáforos de las avenidas más importante es que eso no es casualidad señores eso no es casualidad se dañaron los semáforos de la avenida winton church y 27 de febrero del lado de la jiménez moya también se dañaron los semáforos de la leopoldo navarro de la avenida luperón de la ortegui gasset de las nuñas de cáceres los puntos más críticos se dañaron justamente esos semáforos se dañaron o lo dañaron listín diario le preguntó al director de la djc al director francisco ozoria de la cruz si es que se dañaron o que o que lo apagaron y él lo que dijo fue esa pregunta la tiene que responder el intran correcto es el intran que tiene que responderla pero que debió decir el intran que es lo que encontró desde el primer día que asumió que es lo que encontró y qué es lo que va a hacer y cómo lo va a resolver porque aquí todo el mundo sabe por qué se fue hugo el tema es que el director de la djc admitió que sus agentes atravesaron una situación bastante difícil debido a la gran cantidad de semáforos apagados en el distrito nacional una situación que comenzó desde el jueves y que hay una gran cantidad de semáforos dañados dice él no se sabe si son dañados o si lo dañaron o si lo apagaron yo lo dije en el vídeo anterior señores que vamos a hacer con los semáforos y las cámaras las cámaras para qué sirven están funcionando no están funcionando ustedes me entienden alguien se lo tiene que explicar a la gente se lo tienen que explicar al pueblo porque es el pueblo es la gente que cogió el tapón del viernes que te genera daño psicológico que te genera taquicardia frustración porque tú quieres llegar a tu casa entonces tienen que ponerse serio con este tema ya hubo un tiempo atrás que el abogado de la persona que ganó la licitación de los semáforos había dicho que iba a pagar los semáforos en todo el país ustedes se acuerdan ya se lo dijeron hace un tiempo atrás bueno en distintas redes sociales ayer explotó el tema todos mandaban vídeos de los tapones inmensos que generó en los semáforos que se apagaron solo se apagaron solo los semáforos del distrito nacional me río pero al mismo tiempo la impotencia es que yo no puedo creer yo no puedo entender cómo que se que se que se toman con tan poca seriedad un problema como el que atraviesa la ciudad de santo domingo el tránsito es un caos es un caos con los semáforos funcionando imagínense ustedes sin con los semáforos apagado señores que ustedes no tienen piedad de la gente todo lo día ahí tengo otro vídeo que subí explicando que es una batalla día a día conducir en la ciudad de santo domingo se lo dejo aquí el vídeo para que lo para que lo vean la gente maneja como le da la gana imagínense ustedes con los semáforos apagados entonces tómese esto en serio señores alguien del estado del gobierno ya sea milton morris o quien sea alguien importante el propio presidente que le explique a la gente qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a resolver este problema la ciudad de santo domingo cada vez peor el tránsito es un desastre está todo fuera de control pongámonos serios así que nada mi gente entonces el viernes la ciudad de santo domingo se detuvieron todos los semáforos más importantes de los puntos estratégicos esperemos que el milton morrison o alguien de la cara le explique a la gente que pasó así que nada gracias por mirar mis vídeos los invito a que se suscriban a nuestro canal metro city blogs usted busca en youtube y se suscribe también lo que quieran aportar a través de un súper gracias bienvenidos nos ayudan a seguir adelante a seguir construyendo este estudio que de hecho tenemos una lista de afiliado de amazon debajo de la descripción de este y todos los vídeos de nuestro canal para lo que quieran iniciar como youtube lo que quieran instalar un estudio lo que quieran iniciar de alguna u otra manera en el mundo de los vídeos le dejo todos los artículos que utilizamos en este canal lo que utilizo yo para grabar desde el carro qué tipo de soporte qué tipo de dispositivo grabó todos esos artículos luces lentes cámara están en la descripción de este y todos los vídeos del canal si usted compra alguno pues nosotros cobramos una pequeña comisión y también podemos asesorarlo a través de nuestro instagram msb punto blog se lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan hacer en privado cualquier consulta y nosotros le orientamos sobre qué usted tiene que comprar también nuestra tienda en línea puede usted comprar algún artículo para apoyarnos y mandar a personalizar su propia prenda póngase en contacto con nosotros a través de nuestro instagram muchas gracias por mirarme nos vemos en la próxima en un vídeo más metro city blogs